¡Hola! Bienvenidos a mi canal, Natalie Michelle TV. Mi nombre es Natalie y hoy vamos a hacer un video de que se trata y que le compro todo lo que toca a mi amiga y mi amiga es Emily. Aquí la tengo en llamada, aquí en un teléfono. Emily, ¿a dónde quieres ir a que te compre algo, lo que tú toques? ¿A dónde quieres ir? Quiero ir a la Baby Shop. Ok, es esa que ven allá, allá esa parte rosa, allá en esa tienda. Vamos a ir. O mejor en carro, no, ya tenemos carro, pero está muy cerca. Sí, vamos en carro. No, no hay que ir en carro porque está muy cerca, mira, ya casi llegamos. Sí tengo aquí carros, pero, tengo dos, pero no está necesario ahorita. Ya que sí vamos a otro lugar, más lejos, hay que usar carro. Ok. ¿Qué tocas, Emily? Toca lo que tú quieras y yo te lo compro. Sí, quiero este. Ok, lo tocó. Se lo vamos a comprar. Comprar cochecito, globo por 1500. Comprar. ¿Color? Emily, ¿de qué color? Azul. Azul, ok. Hecho. Ok, tengo el globo. Te lo voy a dar. Dar artículo en la mochila. Ahora, ¿dónde está este? Ya te lo dimos. Ya te lo di. Gracias. Ok, de nada. ¿A dónde? Ahora vamos a la tienda de coches. Ok, vamos para allá. Ok, ahora, ya saben, tenemos que ir ahora en carro. Emily, súbete. Quiero un coche. ¿Vamos? Ok, vamos para allá. Ahí, ahí lo dejamos. Ahí se quedó el carro. ¿Qué carro quieres? Este. ¿Cuál tocas es? Ese, ok. Comprar. Amarillo, lo quiero. Lo quiero de color amarillo, por favor. Amarillo fuerte, claro. Hecho. Color amarillo. Ok, vamos afuera para que te lo enseñe cómo están. Miren. Ese es el carro. ¿Te gusta? Ajá, dame la licor. A ver, checa si es ese. Ah, sí. Ok. ¿A dónde quieres ir ahora? A ver. Súbete al carro, Emily. ¿A dónde quieres ir ahora? Que se cumplan cosas de mascotas. Ah, ya sé dónde, ya sé dónde. A la tienda de mascotas. ¿A Pet Shop o al barquito? Ok, a Pet Shop. Ok, vamos para allá. Ok, ¿qué quieres que te compre? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te compre? Quiero esto. Ya lo toqué. Ok. Comprar Astro Bola por 1200. ¿Sí? No sé qué es, pero te lo compré porque lo tocaste. Dar artículo de la mochila. Ahí está. Ya te la di. Ahora vete. Vamos a la tienda de ropa de mascotas. Vamos a entrar. Bien. Vamos. Entramos. A ver, vamos a checar las cosas. Corbata roja. ¿Quieres este gorrito? Si te alcanza para corbata roja, cuesta 100. ¿Para qué? Para corbata roja te alcanza, te cuesta 100. Para volver cinta roja también. No. No te. Hip hop. Negros no te alcanzan. ¿Quieres los dos? ¿La corbata roja y el moño ese? Ok. Comprar. La cinta roja. Sí. Es como un moñito. A ver, ¿dónde estás? Ahí está. Ahí. ¿Dónde está? Ropa para mascotas. Es este. Dar. Y te va a dar la otra cosa. Te quedan 381. Te alcanza para lo que tú quieras, pero no te alcanza para un regalo, ni para más cosas. Es lo único que te alcanza. 381 tienes, y mire. ¿Quieres un huevo? ¿De 381? Sí, 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 sí. Vamos. El huevo cuesta 350. Tengo 381. Te van a sobrar bien poquito, como para un... No sé, para... Para comida nada más, para las mascotas, porque cuestan 5 la comida. Lo toqué. Lo toqué. ¿Comprar huevo roto por 350? Comprar. Te quedó 31. Te lo voy a dar. A ver. Mascotas, el huevo. Ya te lo di. Ahora, ¿qué quieres que te compre con 31 pesos? ¿Cuánto? 31. 31. Sabían que iba a llegar este momento de que querías más cosas, pero no había más dinero. Así que, Emily, tengo escondido dinero que lo voy a sacar para que te pueda comprar más cosas. Tengo 3 mil, pero mil son de Emily nada más. Emily, ¿qué quieres que te compre ahora? ¿Qué quieres? Estoy aquí. Voy a utilizar mi carro. ¿Qué quieres que te compre ahora, Emily? Emily, ¿qué quieres ahora que te compre con mil pesos? Estoy en la juguetería. Ok, ya voy para allá. Estoy bien cerca. Ok, voy para allá. Emily, ¿qué quieres? ¿Comprar patines por 300? ¿Color? De el que quiera, mira. ¿De qué color los quieres, Emily? ¿Color? ¡Morados! Ok, morados. Creo que sí es morado, hay otro tipo. ¿Es de morado? Ok. Comprar exitosa tus patines. Esta ahora es tu, en tu compra. Y ven, ay, es que le di clic y no pude. Ok, ya compré los patines. No te los puedo, te los voy a dar afuera. Ok, Emily. Ok, vamos. Ok. Estos son los patines, mira. Da el artículo en la mochila. Emily, enseña tus patines. Miren. Estos son... Ya se los quitó. Ok. Te quedan 751. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te puedo comprar un huevo si quieres, más bonito. Emily. Sí. ¿Qué quieres ahora? Acá son los regalos. Ok. Vamos a los regalos. Bye. Choque. Vamos para allá. Aquí estamos. ¿Quieres este regalo? ¿Qué regalo? El que toque se lo compro. Tocaste ese. Yo lo toqué. ¿Comprar regalo pequeño por 70? Ok. Comprar. Dar artículo de las manos. ¿Qué más quieres? Te quedan 681. ¿Qué quieres que te compren? Esta. ¿Esta poción? No te alcanza. Sí, sí, me alcanza. Comprar poción zip. Poción dura 10 minutos por 250. Comprar. Te la voy a dar. Tengo esta poción. Ok, vamos. Emily, ¿qué quieres ahora que te compren? Me va a subir al carro. Ah, no. Vehículos. Este carro. Yo lo que me compré es... Algo para aguas termales, ¿algo? ¿Pero sabes, Fernández, hay algo? Hay una tiendita que puedes comprar. Ah, sí, están los listos de mi piscina. Ok, vamos para allá. Ok, llegamos. Ok, ya vamos para allá. ¿Qué quieres que te compren, Emily? ¡Quiero una tabla de sur! ¡Quiero una tabla de sur! ¿Desorfear? ¿Color? Ay, mira, ya toqué ese. Cuesta... ¿Cuánto cuesta? Ay. ¿Cuánto cuesta? No, la tabla de sur. Pero la tabla de sur, ¿de qué color la quieres? ¿Color? Emily. Emily, ¿qué color quieres tu tabla de sur? Ya te la compré. Sí, pero ¿de qué color la quieres aquí? Tengo los colores. ¿De qué color? Emily, ¿color? ¿Te la compró morada? Se la voy a comprar morada. Ok, ya se terminó de que te compras. Así que toques algo, ya no lo voy a comprar. Mira, compré de más. Ok. Emily, ya es hora de finalizar este video. Ya vamos a finalizar el video. Espero que les haya gustado. Ay, es que Emily se está moviendo. Espero que les haya gustado este video. Suscríbete al canal Natalie Michelle TV para que podamos ser más suscriptores. Y dale like a este video. Así que bye. Espero que te haya gustado el video de que le compro todo lo que toca a mi amiga. Gracias por ver el video.